¡Hey! Muy buenas a las de a todos mis enemigos, estamos otra vez en Terraria, otra vez dos capítulos esta semana Otra vez, eh, como les encanta tanto Terraria es que de nuevo se los voy a traer otras dos semanas Porque otra vez, otra esta semana, doce capítulos que va a ser miércoles y viernes Y, bueno, capítulo anterior construimos estas dos casas, si no mal bien recuerdo, equivoco y estamos hablando de los youtubers que todavía no acabo Nos llegó Frank, este nos vende la red que la vamos a ocupar, lo cual ya se la voy a comprar También, el casco minero no, pero lo que hicimos a ocupar es a Fernando Y luego hice dos casas más, nomás por pinche gusto y nos llegó el pintor Aunque el pintor no lo vamos a ocupar para nada, vamos a seguir minando en este capítulo Estuve, pues, tapando unas zonas, porque aquí es que el ped es que ningún zombie va a venir a atacar Es por eso que acabo, bueno, tapé esta zona de acá al lado Y aquí es que voy a poner unos, unos bloques activos que son de piedra Lo cual, eh, que son estos Pero necesito, ay, un, un pistón Pistón, tú, pistones Que casi no hay pistones, no, necesito Ay, güey, como se me, se me olvida como se llama esta cosa Aquí no es Aquí está Ah, cabrón Ah, puta madre, me equivoqué Ah, puta madre, lo que es Ay, para activarlos Para que se abre Bueno, ya, ya cuando llegue el día, les voy a explicar bien Porque ahorita ando muy manco Ando, ando muy manco Vamos a seguir en el capítulo hablando de los youtubers Me quede, creo que en Reston Ya sigue Prankady De Prankady Puta madre Se me olvida aquí subir Bueno, ya de Prankady Sigue nada más y nada menos que Reston Canicas Reston Canarias Directamente es desde Canarias Para todo mundo, tío Para todo mundo Reston Canarias lo veo también Desde hace mucho tiempo Desde que subía sus Ay, cabrón, casi me parto en su pinche madre Ah, cabrón ¿No puedo construir? Ah, sí, sí puedo Lo veo desde que Pues veía mucho antes de Tutoriales de Reston Veía mucho tutoriales de Reston antes Y es por eso que lo conozco en Reston Canicas Ay, güey Ah, 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 ah ¿Dónde nos quedamos en el capítulo anterior? Si es que me carguen mapa Puta madre Vámonos por acá Porque no me quiero partir la madre Ya con eso Que tenemos un pico Un poco mejor Ya podemos bajar aún más a profundidades Aunque el mapa Creo que para el siguiente capítulo Vamos a ver el mapa Si es que encontramos buenos minerales Para poder Hacernos una armadura O de madera Ya Sigue Una otra youtuber O youtuber Yotubar O youtuber De Guadalajara Que es Sara la pastelera O Sara pastelitos Que sube puro pinche Minecraft Y pone que es de Es de aquí De Jalisco Pero es de Traquepaque Traquepaque es otro Otro municipio Dentro de Guadalajara ¿Sabe? Creo que hay como Veintitantos municipios En Jalisco Un chingo Donde por ahí Hay pura Hermosura de mujer Carna Ya De Sara pastelitos Sube Puro Puro pinche Minecraft Pero estoy En el hecho De que Es hombre ¿Por qué? Porque Se le nota Cuando Se le nota A una persona Cuando utiliza Programas De Para Mejorar Para cambiar La voz No lo se nota No lo se nota Ya los he utilizado Yo Pero no para mí Sino para Luego lo verán Luego verán Esos videos Súper chingones Que Les voy a tener Preparado Para después Bueno Luego se nota Que se han editado Más porque No habla Con propiedad Como habla Una mujer No habla Como una Como mujer No habla Las mujeres Luego se nota Su propiedad Tiene su propio Estilo para hablar Luego lo se nota Wey Y son muy Hijas de su Pinche Ay rubí Que necesitamos rubí Para Usted sabe No Estoy de que Aquí voy a morir En tres Dos Uno Cero Ah no morí 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 Gracias al Pinche Me 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 Metieron Veneno Ya el siguiente Youtuber es el Cotomotrits Segunda muerte Es cuando Ya veo que Necesito una puta Armadura Wey El pinche Cholomotrits Ese wey Que no me acuerdo De donde parte Es de México Pero ahorita Está recibiendo En Estados Unidos Si 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 Como lo escucharon Carnales Si El wey Está allá Y nosotros Aquí Todos jodidos Todos pinches Jodidos Y él disfrutando La vida de InfraGandy Ah, no sé qué eran Luego del CottoMotrix Ay, pues ni siquiera un puto casco ni pedo Nah, pues no hay pedo Nos llevamos un casquito Todo verguero Del CottoMotrix sigue WTF Show con el Most El nada de estos videos Ese también el Most lo veo desde hace Mucho tiempo, porque estos videos están bien mamones Creo que por un compa También descubrían Mosh No me acuerdo bien, es que todo se me Todo se me olvida y se me va la pinche onda Vamos por el pinche Por lo que encontramos aquí Ay, güey No, 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 es que aquí está Ah, la placa Eso es lo que necesitamos, necesitamos una placa Para No veo ni madre Sube, 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 sube Ay, Dios mío El oculero del agua No, nunca me ha gustado el agua en los videojuegos Ay, qué bueno, un chingo de tungenta A ver si con eso nos vamos a hacer un poco Unas armaduras mejor Unas armaduras, una espada mejor Un pico mejor Muérete, pendejo Ven para Pinches Slime, culeros pendejos Bueno, del De Waterford Sigue Windier Que este episodio lo estoy grabando Ya domingo Windier Como aquí en Guadalajara Está la con cómic Que es sábado y domingo Nomás estos días de 15 y 16 No, sí, no, no, no 16 y 17, güey 16 y 17 Estuvo Windier Aquí en Guadalajara Con cómic Nomás yo quería ir Pero todavía no hay money Todavía no hay money No, mami Quería ver Como dice Jesús Alejo Chichota, güey Puta madre Siempre me han castrado esto Esto, esto Es innecesario que los pongan Es una pendejada de su parta Y ya por último Y menos importante También importante Es Zorman ¿Quién es Zorman? Si van Si saben mucho De YouTube Y ha estado Desde bastante tiempo Zorman Es MC Revolver Si no han visto sus videos De que Rapea y todo ¿Cómo no? Soy rap Soy rap Pero Ese güey es Zorman Que Zorman Estuvo en la Group Media Fest De Chile Y Argentina De hace un año Con el Rubio O Mage O Egeta Y Willy Ray Etats Y Alevi Y no me acuerdo Quien más De mexicanos Creo que no Ahora si En la media fest Que hubo ahora En Colombia Si ahora si Estuvo mexicano presente Que estuvo Whenever Tomorrow Pero bueno Ya pasando a todos Los youtubers Que veo a diario Sus videos Y no me los pierdo La mayoría Es Que también veo Otros youtubers Y es que algunos No creen que Los vea ustedes mismos A los Que ven estos Estos videos Que son youtubers También los veo Aunque no crean Si estoy suscrito A su canal También veo sus videos ¿Por qué? Porque Yo consumo mucho youtube Lo consumo demasiado Y es que Me gusta Ver videos A la idiota Sean Como los que te piden Sub Like Y suscríbanse La neta es que Si veo sus videos Aunque no No lo crean Para algo Se suscrito Porque me los Termino viendo A cada ratito Y es divertido A veces verlo Aunque No falta Que esté aburrido A veces Un ratón Yo para que quiera Un puto ratón Ya un niño A la verga No había visto Esa pinche trampa Cabrón ¿Eh? A la A la A la A la Ya más tungento Más tungento A bebo Va Con eso Vamos a hacer Ya una Más arma Un pico Mejore El tungento También es bueno También es bueno Y acá Bajo a hierro Pero estoy De no agarrarlo Porque hay mucha agua Ahí Vamos a agarrarlo Ponemos una Porcha Si También ustedes Los veo Cuando Veo Bueno Es que el pedo Es que no me meto Directamente a sus canales Sino que veo En la En la de mis suscripciones A ver quién subió Video Que hay de nuevo Ahí estoy viéndolos Mis videos No los veo Porque la neta Me terminan aburriendo Yo mismo Aunque no me crean Güey Que no me crean Pero es así Muere hijo De tu pinche Madre Y acá hay más hierro Acá hay más hierro Es que hay un chingo De agua Es lo que me Lo que me castro Es el agua Es lo único Y este pinche pico Que no pica tan rápido Como tu weofa Díganme en los comentarios ¿Quieren que esto Quieren que Fuera de cámara Se empiece a juntar Minerales Yo con gusto Lo hago Tengo tiempo Aunque estoy en el trabajo Pero ahí mismo En el trabajo Empiezo a jugar Con mi idiota Pero si quieren Podemos hacer esto Ya tiene un poco más El de la madruguita Y seguir Aunque me gustaría más Toda cámara Para que vean Todo lo que hago Y no No vayan No vean Que es trampa Que luego empiezan Con sus mamadas Que me lo saqué Del creativo No sé qué tanto Y no le subió Ahora el brillo Otra vez Se me olvida A veces Subirle al brillo Dios mío Todo se me olvida De que Ah no mames Si le llama Grabo porno Ya era hora No mames Puro CP Puro CP Puro pinche pack Que pase su pack Que pase su pack Típicos pack De mods Típicos pack De mods ¿Por aquí puedo bajar? Creo que sí Creo que no Me equivoqué Por aquí no puedo bajar Hay mucha agua Vamos a bajar Por otra parte Porque hay mucha Aguita de limón A ver Vámonos abajo Vámonos por acá Ay Dios mío Y también Algo que también Les quiero comentar Es que Si quieren Bueno pónganmelo Si quieren Que haga un directo Yo solo O sea Estando yo solo En YouTube También claro Se pueden unir Si ustedes quieren Pero si quieren Un directo En el cual Yo esté solito Solito Comentando con ustedes Hablando temas Interesantes Sobre el canal Que se me ha olvidado Hablar sobre Ustedes Sobre mi canal Porque desde Cuando Tengo que hablar Sobre esto Porque ustedes Mismo no saben bien El horario De cuando subo De a cuando Y que hora Subo los videos Y es que ya tengo Mi Mis Mi horario Fijo Ya lo tengo Para subir videos Y los días también Hasta que tengo Otra computadora Voy a empezar A subir videos diarios Pero por el momento Así se va a quedar A menos que grabé Con solo mi celular Y puro pichita rara A la verga Como lo hacen Unos YouTubers Que conozco por ahí Que puro pichita rara A ver Puro pichita rara Si me agrada Al terraria de PC No ya se lo hubiera subido Ya se lo hubiera subido Tengo por ahí Un capítulo Nada más Pero es que Desde ese momento Se me chingó La compu Y pues Como Como seguirle subiendo Y es cuando se actualiza Windows 10 Y es cuando se actualiza Y ya se había actualizado La 1.3 Y a la 1.3 Pues no viene Con tanto De rendimiento Bueno para mi computadora Te pones el pico Antes de invocarlo Nosotros mismos Aunque no más Necesitamos 6 De cristalite De lentes Y también quiero Los otros En lente oscuro Para poder Ay A que pedo con esto Para poder Hacer El El invocador Un No el invocador Para poder Tener mis súbditos De Los 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 Gemelos Pero eso ya sería En Harmon Y para llegar Hasta Harmon Nos vamos a tardar Un chingo Cabrón Porque vean Capítulo creo que 5 Y apenas seguimos Minando Encontrando Cositas Ricas Y sabrosas Como tu hermana Quien quiera presentarme A sus hermanas Me pedo eh Con Mucho gusto Nos haría Sus Sería sus Cuñados eh Y el muero De sus jefes No hay pedo eh A no sé Hace Que crean Pinches Vatos Y un pececillo Yo lo que quiero es Encontrar una biblioteca Para Para ver si Ahí hay unas botitas Quiero Unas Pinches Botas Y lo que también Quiero ver si es que A ver si no sigue Bugueado para mi Los Los Temporalizadores Porque los necesito Muchísimo Y más para Las trampas Güey Pero es que Todos Todos se me tienen Que buguear A el idiota Y no entiendo Como por qué Al haber un puto Gusano de mierda Que me cago en tu Puta madre Muérete culo Muérete Muérete Ven 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 Ahora si Que traigo la espada Que no vienes Ah Puta madre Ya lo maté Ya Adiós Adiós Vamos Yo necesito Y muchas Donde 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 Esté yo Solo Y platicar Con ustedes Sobre temas Interesantes Solo me llenó Dos A la verga Soy yo Se nos bugueó También esto Porque Todo es Probable En este mundo Y más para Mí que todo Se me bugueó Al idiota A ver si nos Encontramos Con Con este Bioma De las Zetas Brillantes Que lo vamos A necesitar Ya saben Para que Creo que Ya lo encontré A ver Ya lo encontré Pero no me voy a meter Ahorita si no me van a violar No tengo ni siquiera Madura Pero si me meto Me van a violar Nomás para descubrir Lo que está aquí Vamos a irnos para acá Solo para descubrirlo Para verlo En el mapa Ya Aunque usted Ves que en el mapa Actualiza cada vez Que llegas a esa zona Y nada más No renderiza más allá Creo Ay bien Es tu esqueleto Dame tan siquiera Tu puto ganchito Para hacernos un gancho No sepa que tanto Nomás lo único Que nos da es Es que le togan Ganchos y Y Huesitos Huesitos como yo Eh wey ¿Por qué no se me regenera Esa vida? Ah pues va bien Puta lenta Wey No mames Es que Nos Nos combina más Descubrir Esta zona Para que empiezan A salir los champiñones Más grandotes Y así ¿Cómo se llama Y así Que nos den la La semilla Que necesitamos Para esparcirla Para esparcir Y que se haga más grande Esta mamada Como la que me da tu tía Y Y no mames Ay wey Esperamos ahora Si acabar Este pinche Terraria Y a ver Que tantas Actualizaciones Nos toca Hacer Porque ya saben Que al comprar El juego Les llega sola La actualización Y no se les borra Nada Ventajas De comprar Terraria Ahí está Ahí está Sus pinches Ventajas Para comprar Terraria En la neta Desde cuando Quería comprar Terraria Y he comprado Otros juegos Más He comprado El Shadow Pero el modo historia Ya lo compré Me costó Un buen De varito Pero valió la pena Compré otro juego Que también está chido Pero me costó Como un peso Un peso Me ha costado Unos juegos Un puto barro Creo que para el siguiente Capítulo Igual nos vamos a quedar Aquí minando A la idiota A ver Que nos vamos a Que nos vamos a encontrar Por ahí Que quieres cabrón Lo malo es que al cerrar El juego Vamos a aparecer Allá arriba Quisiera aparecer Aquí como en Minecraft En Minecraft Ven pues Ven 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 Ay dios mío A ver Para el siguiente Si nos ajusta Para hacer un pico De tu gente Para picar Un poquito Más rápido A la mierda No no te ahogues Wey Puta Aficiado Ah What the fuck La mamá La mamá slimes Ya sabía que era La mamá slimes Ya me aprendí La mayoría De los mods De los monstruos Ya me los aprendí Este le va a regenerar Otros bebés Estos bebés Ya no crecen Pero los podemos matar Más rápido Y fácil Me van a pegar No me pegaron Pero yo si Jaja XD Mira una pirañita Que estúpida Te quedas atorada Ahí Eres un estúpido Motherfucker 18 Tampoquito ¿Qué hacemos? No 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 Vamos a parar La alarma Porque si no Suena bien No mames Ahora le hice Una broma Una morra Le dije Que me habían Atropellado Wey Porque no Vamos No había hablado Con ella Porque se enojó Conmigo No mames Se puso De dramática Wey De dramática Que no mames Que si Estás bien Que babo Que estúpida Estoy por Haberme enojado Ustedes saben Cómo son las mujeres De preocupuras A veces Que no mames A mí me sorprende A mí me sorprende Que ya acá abajo A la mierda Otra caída Más Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué cambió? Oh No Si Si Nos encontramos A la verga Se nos expandió Más esta zona Otros corazones Más Si Estamos encontrando Los corazones Muy rápido Muy muy rápido A bebo Ya vean Cómo está mi vida Espérense pues Cómo la van a ver Si estoy aquí A bebo A veces hay trampas Aquí A veces Nos sirve También nos sirve Nos sirve Nos sirve Todo nos sirve Y el cofre Nos sirve Aún mucho más Nos robamos Todos Pero esa es una Todo esto es una Una biblioteca Y vean lo que También nos encontramos Hay que coger Este hierro Y ya nos Acabamos este capítulo Ya Kimun El demoledor Ah El demoledor El demoledor Llega En cuanto agarramos Dinamita Es cuando llega El demoledor Lo cual Nos vende Dinamita Y no sé Qué trata mamada Pero bueno Misilenios Aquí hay que acabar Este capítulo De Terraria Lo cual Ya avanzamos Un poquito más Y más rápido Así que Díganme en los comentarios Si quieren que avanzen Mucho más rápido Y quieren que Agarren las cosas Fuera de cámaras Ya Típico que buggeas Que se puede poner Una antorcha Bajo el agua Yo así Soy de bugge Así buggeo Todos los juegos Pero bueno Misilenios Si te gustó el video Dale like Suscríbete Porque me ayudarás Muchísimo A huevo No se encontrarás Con el primer Alta que necesitamos Tauta de cofre Nos falta el otro Pero bueno Misilenios Díganme Cómo les gusta Si les gusta Así la dinámica Que si me voy a morir Y compártelo con sus amigos Para que conozcan más Mi contenido Así crezcamos Y llegamos a los mil Ya que no llegan los mil Antes de que De que De que Ya esté Ya lleve el año Aquí en Youtube Pero bueno Misilenios Nos vemos Hasta el Viernes Otra vez con Terraria Adiós 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 Gracias por ver el video